Son 44 votantes oficiales que se han determinado en esta relación, de los cuales el señor Yerén Hernández tiene 10 desaprobados. Número 2, Mariela de la Cruz, 20. Eugenia Alcriña, 12. Y por ende, el primer lugar sería la señora Mariela, el segundo lugar Eugenio y el tercero, Yerén Hernández. El tiempo es cortísimo, como decía, porque el martes tiene que estar ya llevando la relación. Yo pienso que cualquier cuestión que pueda haber, también tenemos que abreviar en tiempo de hora, porque de repente puede haber alguna observación para alguno de nosotros de los que hemos sido elegidos. Yo presento y punto, y se acabó. Así es. No hay más cuestiones. Papiota, por favor. Escúchame, escúchame. Por favor. Escúchame, pues. Escúchame, pues. Mira, yo voy a presentar esto. Yo lo que estoy diciendo es que si hay alguna cuestión de allá, ya no se habló, pero me voy a dar la cantidad, porque no voy a poder pasar directo al libro de acta. Que se pegue nada más. Que se pone anexado. Se pone anexado nada más. Aquí está el papiota alergio, yo les sugiero que enfocan su firma acá. Cierre los espacios. Cierre los espacios. Cierre los espacios. Pregúntenle alguna forma de cerrar los espacios. Un tampón, un tampón. Un tampón para que ponga ahí la huella y quitarla. Un tampón, un tampón, un tampón. Para que vaya con la huella y quitarla ahí. Ya está bien. Listo, ya está bien. Acá cierre también. Listo, ya está bien. Cierre. No, señor, ya. Listo. Listo, anulado. Listo, anulado. Sí, sí, sí. Acá te metes que cerrar. Ahí está, compatriotas. Si gusta, pueden tomarle fotos. Ahí está, ahí está tomando el señor. No, personalmente si gusta, para que no haya... Claro, claro. Ahí está cerquita, por favor. Está cerrada. Son las originales. Que ha ido con algunas enmendaduras, pero son originales. Claro, así es. Porque hay gente que está acostumbrada a hacer lo que le da su lado. Ahí está ahí que sea por... Desde acá hay que demostrar de que somos legales. Así es. Que somos legales, que somos transparentes. Ya lo que se acordó también fue declaro la cuota para la diligencia. Ya se da, ya ahorita se da. Está en acta. Eso lo tomamos en otro momento. ¿Para colaborar con el partido? No, él sí siempre colaboró. Él siempre colaboró. De las versiones que emitieron en mi ausencia y todo ello, me están difamando, que soy un corrupto. ¿Quién? ¿Quién, compañero? No, no. ¿No hay nombre? No hay nombre. Sin nombre. Ya, entonces, ¿dónde está el gobernador? ¿No hay por aquí? No, no hay de gobernador. Bueno, que hace todo decirle que este proceso ha sido de una manera democrática. Se está respetando acá en esta noche la voluntad por tomar de los nacionalistas. Y esperemos, pues, que los resultados se eleven al comité regional y que se dé el mejor veredicto y que se dé la solución más pronta. Bueno, sobre todo, yo le digo, vamos a esperar todavía que allá en el comité regional decida la terna que se está llevando. ¿Ha habido alguna objeción por parte de otro candidato? ¿Algo? Bueno, un candidato que por ahí, tú sabes, en las elecciones siempre hay unos que ganan, otros que pierden. Bueno, desde su punto de vista uno no puede decir más, el señor tendrá que aceptar de aquí o mañana que salgan los resultados o que se le dé la terna. Es algo que, como le digo, hay que esperar que el comité regional decida el proyecto final. Bueno, decirle a los nacionalistas que vamos a trabajar orgánicamente a nivel de todo el distrito para que este partido acá en Los Aquiches se siga fortaleciendo. ¿No? Y para que sumemos cada granito con ideas, con apoyos y todo lo que pasa. Gracias, mi amor. Muy buenas noches. Lo que yo puedo agregar, habiéndose culminado el proceso electoral para la terna de gobernación a nivel distrito de Los Aquiches, es que este proceso ha sido democrático, con transparencia, donde tiene que haber ganadores y perdedores. Y la intención de los participantes nacionalistas en este acto electoral, en el cual han participado una buena cantidad de nacionalistas, justamente han dado el veredicto de quién, dentro de los que participan, sea el ganador de esta contienda electoral. Al cual se va a llevar a cabo el trámite administrativo correspondiente y con el visto bueno del comité regional, elevarlo a los entes superiores, para que en el menor tiempo posible podamos contar con un representante de la gobernación a nivel de distrito de Los Aquiches. Solamente quiero invocar a los nacionalistas presentes en este acto electoral, de que trabajemos orgánicamente, como se empezó hace mucho tiempo atrás, en el cual tuve la oportunidad de dirigir la Secretaría Distrital, con un equipo de gente que ahorita está presente, y en esta oportunidad, después de concluir esta actividad electoral, nos sumamos para que este partido se fortalezca, y de esta manera, pensar en un futuro de propuestas para precandidatos a la Alcaldía Distrital de Los Aquiches, al cual muy pronto nuevamente los nacionalistas estaremos participando para depositar nuestro voto de confianza a nuestros precandidatos a la Alcaldía Distrital de Los Aquiches. Muchas gracias. Si se trata de nuestro gran partido nacionalista, pues el que habla, digamos, ha participado en el proceso electoral, no he tenido la suerte, cumplo con mi partido, digamos, en las convocatorias que me hacen, en este caso, en el proceso electoral, para elegir la terna para el cargo de gobernador de nuestro distrito. También debo agregar, digamos, que se ha hecho el proceso democráticamente, y ha habido una ganadora, y el que ha ganado, digamos, es el partido, porque el proceso se ha llevado democráticamente, y a la altura que corresponde, los perdedores, pues, tenemos que aceptar, digamos, esa victoria de la señora Mariela, quien vamos a respaldarla en su totalidad, para que escupe su cargo, y pueda ejercer el cargo que corresponde a la altura de nuestro gran partido nacionalista. Buenas noches, señor periodista, un gusto, hoy día, haber este compartido una asamblea amena, como siempre, pues, unos pequeños inconvenientes, ¿no?, pero, al final, a pesar del frío, todo, se ha ido llevando de la mejor manera esta asamblea, donde se ha elegido democráticamente, como usted ha sido testigo, la elección de los tres representantes a la gobernación del distrito de Los Aquijes, y le hemos demostrado, o estamos demostrando a todos los distritos que es la mejor forma y la mejor manera de llevar y conllevar una asamblea, una reunión, y que al final termine en forma amical. Ahora, ¿esta decisión se va decidiendo también a nivel de toda la región de Ica, o solamente es en Los Aquijes, señor secretario? No, la dirección ha sido, ha sido, de frente, la dirección ha sido, exclusiva, para todos los distritos, que ya, las altas instancias, vean, de repente, qué sé yo, las inconveniencias que pueda haber, o haya habido con algunos, gobernadores, de repente, involucrados en algunos actos, que no están dentro de la moral, bueno, ellos tomarán la última palabra, y nosotros, solamente cumplimos con lo que emana nuestras instancias superiores. Muy satisfecho, muy contento, a pesar, como dice usted, de algunos inconvenientes, pero que, lo que yo quería era arreglar las cosas, ¿no? ahora estamos terminando de la mejor manera, como amigos y como compatriotas nacionalistas. Y un saludo fraterno a todos los verdaderos nacionalistas, y solamente les pido que no hagan, pues, el paralelismo, que todos nos ajuntemos, porque somos pasajeros, los cargos son pasajeros también, pero el partido va a perdurar sobre la voluntad de nosotros. Nada más.